Creo que la felicidad, no sé cómo se define, pero lo que creo saber, o por lo menos siento yo, es que se acerca a la sensación de estar eligiendo lo más posible las cosas que te van pasando. O sea, hay cosas que no se pueden elegir, pero hay otras que sí. Las que se pueden elegir, bueno, ¿cuáles son? ¿Estas? Bueno, vamos eligiéndolas. ¡Gracias! Sean todos bienvenidos al séptimo episodio de Un Mano a Mano Fuera de Contexto. En esta ocasión, el orgullo y el placer de contar con Germán Medina, con invitado Germán. Buenas noches. Buenas, ¿cómo andás? Muchas gracias por aceptar. ¿Orgullo y placer? ¿Yo? ¿Sería el orgullo y placer? O sea, siento un orgullo por poca cosa acá, ¿no? Pero fuera de contexto sería el programa. Está bueno, me van a hacer algo raro, ¿eh? No, vamos a meternos un poco en lo profundo de tu vida y bueno, iremos viendo. Ah, y van a sacar porquería de adentro. Ya, ya veremos, ya veremos. ¿Todo bien? ¿Llegaste bien hasta acá? Espectacular, espectacular. Acá en el Fum Fum, yo tengo, pero, imágenes horribles de mi persona en este lugar. No del lugar, el lugar es muy bueno, pero mi desempeño hace muchos años era muy joven. Casi la de ustedes, básicamente. ¿Viste? A ustedes se les da por trabajar por hacer esta maravilla, a mí se me daba por tomar, nada más. Bien. La diferencia de vida. Arranquemos fuerte del principio. Con una pregunta que voy a, espero, puedas responder. Siempre, no hay nada que esconder. ¿Estás en el mejor momento de tu vida? Ah, qué pregunta. Creo que el mejor, sí, sí, es el mejor momento de mi vida. Creo que, es una, qué pregunta me mataste. Pensé que iba a ser algo más trivial, claro. ¿Cuándo fue la última vez que te mamaste? Y eso que... Pensé que iba a ser algo más horrible. Es la primera. Muy profundo, muy bien, me gusta la pregunta. Sí, la realidad es que hoy en día soy papá, que eso es lo que ya hace cuatro años tiene mi hijo Mateo. Creo que cuando nació fue el mejor momento de mi vida, sin duda. Pero hoy lo sigue siendo porque es lo que más amo. Más allá de lo laboral, ser padre es lo que me completa realmente la vida. Entonces, sí, estoy muy feliz. Es un gran momento. Estamos, obviamente, en un momento a nivel mundial bastante complicado. ¿Cómo te pegó a vos la pandemia? ¿Cómo la estás atravesando? Y bueno, económicamente me pegó muy duro el año pasado. O sea, todos los rubros son complicados a la hora de enfrentar una pandemia. Pero el rubro artístico fue uno de los más golpeados. Básicamente yo vivía y vivo de las aglomeraciones, justamente. De lo único que no se podía hacer es de lo que yo vivía. O sea, una suerte bárbara. Y que desde los teatros yo hacía muchas funciones en teatros de lo que vivía. Y golpeó mucho la realidad. Tuve el enorme privilegio de haber trabajado muy bien años anteriores. Que me permitieron tener, básicamente, siendo muy honesto, algún ahorro para poder solventarme. Porque estuve, como muchas personas, 6, 7 meses sin cobrar un solo peso. Recién habiéndome mudado, con un alquiler nuevo. Bueno, un montón de cuestiones que golpearon. Pero en ningún momento yo, insisto, porque económicamente me podía bancar, vamos a decir. En ningún momento pensé en dejar esto o dedicarme a otra cosa. Cuando en realidad la situación daba como para pensarlo. Realmente, porque fue muy duro. Y sigue siendo muy duro para el rubro artístico, como para otros, insisto. Pero para nosotros fue muy complicado. Y quizás la gente que lo ve de afuera, lo que se llama el público, ve a la gente en la tele y dice, ah, este vive acomodado. No tiene problemas en la vida. Pero, ¿cómo es eso en realidad? Y una mentira. O sea, sí, no culpo a la gente porque yo también, del otro lado, la mayor cantidad de mi vida fui espectador y no artista. La realidad es esa. Entonces, de afuera todo se ve mucho más maravilloso. Y es un poco la magia. La magia tampoco hay que romperla, ¿no? Pero sí, económicamente hablando, se cree que la tele es una cosa que cobras. Sí, que tenés autos de todo tipo. Y no, y es lo mismo. Es un laburo igual que otro. Con una exposición muy grande, sí, esa es la gran diferencia. Pero no es que te hace una diferencia económica, ni muchísimo menos. Pero en mi caso, por ejemplo, la televisión y la radio, las dos cosas llegaron en el peor momento económico mío. Entonces, me ayudaron a vivir la realidad esa. Más allá de que me encanta hacerlo, económicamente fue la entrada que tuve. Porque al cerrar todos los teatros por tiempo indeterminado, entonces dije, bueno, por algún lado tengo que ganar dinero, porque yo vivo de esto. Y bueno, ahí la tele fue una gran ayuda. Me quedo con eso que decías recién de la exposición que tiene tu trabajo. Vos has hecho stand-up, shows de comedia. Sí. Ella y yo, ella y yo y un bebé. Incluso la de terapia de pareja. Todo es autorreferencial. Todo tiene que ver con lo que te pasa vos en la vida. Sí. Eso te genera otro tipo de exponencia al público y de, no sé, como de sentir que tu vida es pública en todo sentido. Bueno, la consecuencia que tuvo hacer él y ella y un bebé fue separarme, básicamente. Porque lo hacía con... Arrancamos bien. Lo hacía con la madre de mi hijo, con Lucía, que me llevo maravillosamente bien. Es mi ex. Y nosotros comprendimos, yo por lo menos también lo comprendí así, para no hablar por lo que piensa ella, pero supongo que piensa lo mismo. Nosotros intentamos subir al escenario vidas reales, pareja real, padres reales. Fuimos como avanzando en la relación al mismo tiempo que los espectáculos iban sucediendo. Primero se llamó él y ella, que básicamente era una pareja que se conocía y coincidía con que nosotros nos estábamos conociendo. Protagonizábamos nosotros mismos, como únicas dos personas arriba del escenario, siendo pareja real. Después se llamó él y ella y un bebé, porque tuvimos un hijo, que es Mateo. Y después se llamó terapia de pareja, porque la pareja estaba en crisis. Y después el espectáculo se iba a llamar ex. Y no lo hicimos porque nos separamos de verdad. Entonces ahí no lo hicimos más. Pero nosotros fue una especie de reality show que vivimos sin elegirlo, que nos gustó marcar lo que en la vida cotidiana nos pasa, subirlo al escenario. Yo no consigo el humor como otro camino que no sea ese. Para mí el humor es identificación, que la gente se encuentre en los lugares donde vos vas, ¿viste? Hacer chistes de cosas cotidianas. Y por lo menos esa fue mi intención siempre. Mostrar vidas reales de gente real que le pasan cosas que capaz que no te pasan todas, pero podés visualizarlas. Esa fue la idea. ¿Alguna vez quisiste parar de hacer ese tipo de comedia y no pudiste? No, no, no quise parar ni quiero parar. A mí hacer este tipo de humor lo que me hace es no alejarme verdaderamente. O sea, mañana será la tele, otra tele, será mañana un espectáculo más grande. Pero yo sigo siendo una persona absolutamente común y cotidiana por más que tenga tele, por más que tenga esto, lo otro. O sea, hacer este tipo de humor a mí lo que me ayuda, además de que es lo que me gusta hacer y lo que me divierte, me ayuda a acercarme a la vida de cualquier otro ser humano. O sea, un poco lo que hablábamos recién. Hay una idea de idealizar, de pensar que alguien porque está arriba en el escenario o porque tiene tele, tiene algo distinto. Y la vida es exactamente la misma que la tuya. ¿Entendés? O sea, yo me bajé de un espectáculo que hice en el Teatro Verano que siempre me lo comentan. Y la realidad es que me bajé y fui a cambiar un pañal y fui a abrir la heladera y no había nada para comer. Y la pared de humedad de mi casa se caía. Entonces, no le ganaste a nadie nunca ni perdiste con nadie nunca. Hacer ese tipo de humor a mí lo que me hace, primero, es me hace enfrentar las cosas que me pasan habitualmente en la vida con humor porque nos pasan mil cosas a todos. A todos, no importa la edad que tengas, no importa el tipo de vida que tengas. Te pasan cosas, te preocupan cosas, te molestan. Cuando vos las transformás en humor, de alguna forma te estás poniendo un poder a eso. Te estás empoderando y las podés llevar mejor, ¿viste? Esa fue siempre la intención. Por eso nunca pensé en dejar de hacerlo así. Además de que me gusta, me parece que hasta me ayuda. Sin duda. ¿Qué cosas te molestan, te salgan, el humor que decías recién? Y bueno, lo mismo que te dije que es lo que me enamora y lo que me hace ser un tipo súper feliz, que es mi hijo, es lo que también te hace enloquecer. O sea, ser padre es enloquecerse mucho. O sea, continuamente. Y nadie te lo dice eso. Nadie te dice que ser padre es el sacrificio que de verdad es. Ahí detrás del ser padre o madre, obviamente cuando digo padre me refiero a padre o madre, hay toda una cosa romántica, toda una cosa de que es maravilloso. Y sí, pero hay de lo otro también que no se cuenta mucho, que a mí me encanta hablar de eso también, y que también jode, y que también es un día a día, y es un aprendizaje continuo, y es un error continuo. Ser padre y madre es un error continuo. Y volver a levantarse, y volver a caer, y volver a levantarse. Después en la vida cotidiana, a veces cuando alguien te pregunta qué hace falta para hacer humor, o qué hace falta para hacer comedia, estar vivo. Todo, todo es material para hacer comedia. Levantarse, levantarse, ir a trabajar, ir al liceo, ir a la facultad, cómo te vinculás con tu familia, qué pasa con tus padres, qué pasa con los lentes, qué pasa con todo, con todo, con la vestimenta, con cómo sos vos, qué sentís. Todo es material para hacer humor. Siempre. Siguiendo con eso que mencionabas recién, ¿alguna vez te pasó, o cómo vas a hacer para afrontar? Porque obviamente, en la vida pasan un montón de cosas, situaciones que no nos dejan bien, o que nos hacen estar enojados, te diste, lo que sea. Vos, cuando te paras enfrente de la cámara, o cuando tenés un micrófono adelante, de cierta manera tenés que disimular todo lo que hay detrás. ¿Cómo haces eso? Bueno, es una muy buena pregunta. La realidad es que, antes que todo, es un trabajo. Después de todo eso, es un servicio también. Y no es por ponerle palabras locas a lo que hago, a lo que hacemos los comunicadores, artistas en general. Llamarle como vinculados al arte en algún punto, o a la comunicación. Es un servicio, es un trabajo. Yo creo que todos, todos, absolutamente todas las personas, le pasan cosas y tienen que llegar a su trabajo y cambiar un poco el chip. A nosotros, a mí por lo menos, me pasa exactamente lo mismo. Yo tengo un privilegio, y es un privilegio, y es una suerte, de que vuelva a repetirte. A mí me gusta lo que hago. Entonces, en algún punto, a mí me ha pasado que hacer esto también me ha ayudado a mí. Cuando estoy triste, cuando estoy mal, me he ido mejor. Hay ejemplos, claro. Marcel, que orolean, un compañero de La Culpa de Colón y artista que conoce todo el mundo, ha pasado que ha llegado el programa dormido y hasta, lo voy a decir con tal respeto, porque lo adoro, pero hasta envejecido, ¿viste? Llega a veces al programa como muy cansado. Termina el programa y se va, ¿viste? Y en realidad se supone que debería ser lo contrario porque él trabajó. Pero cuando vos tenés el enorme privilegio de trabajar de lo que te gusta, eso ayuda mucho. Y entonces, los problemas que tenemos todos, los podés trabajar mejor haciendo eso. No quiere decir que lo uses como terapia porque si no ya es un poco enfermo, ¿no? Es una cosa de, bueno, necesito tele para estar mejor. No. No, no, vos podés estar mejor en tu casa, pero digo, si tenés que ir a trabajar porque tenés una obligación, porque es un laburo, ¿está? Y tenés que cumplir un horario, porque nosotros también cumplimos un horario, una rutina. Por eso, a veces la gente... Que te guste lo que vos haces no quiere decir que no sea un trabajo. Son horarios distintos a otros, pero tenés que cumplirlos. Y, bueno, cumplirlos cuando te gusta mucho lo que haces, ayuda mucho. Te ayuda. ¿Qué rol creés que tenés como comunicador en la sociedad? No, horrible. No, comunicador, no me siento comunicador, no. Sí sé que... Realmente sé que el humor, reconozco que el humor es una forma de comunicación y creo que es de las más lindas. A mí me gusta mucho el comunicar a través del humor. Me parece que con el humor se pueden decir un montón de cosas. No me siento en un rol de comunicador porque, no sé, yo siento que la palabra comunicador incluye otra preparación que yo no tengo. Yo soy más lanzado, más comediante, más salir de lo políticamente correcto, más de fuera de contexto. Verdaderamente, es un re lindo nombre. La realidad es que el comediante es fuera de contexto. Realmente entender el humor con un contexto cuadrado te va a hacer no reírte de eso. Hay que sacar las cosas de contexto, hay que sacar las cosas del lugar para poder enfrentarlas con humor. Y eso es un poco lo que intento yo hacer o intentan hacer los humoristas y supongo que aleja un poco del rol de comunicador. Me parece que el comunicador se tiene que ceñir un poco más a lo estipulado dando su opinión pero a cosas que suceden verdaderamente. Yo hago mucha ficción también al hacer humor partiendo de algo que opino y que pienso y que siento pero lo exagero a niveles que no son hasta reales a veces. Eso es el humor también. Sacar de contexto las cosas y llevarlas a un lugar donde antes no las veías. El humorista para mí como rol tiene que poner las cosas en los lugares donde no estaban. Entonces ahí está el humor. Cuando vos podés ver algo distinto cuando vos atrás de algo tan sencillo como un termo vos decís bueno, ¿qué pasa con los pegotines de los termos? Bueno, los pegotines en realidad ver donde los otros no ven pero no porque seamos magos es porque es nuestro laburo. Entonces tenemos que estar todo el tiempo yo digo siempre en la calle yo estoy con la cabeza arriba porque tengo que observar porque el humor es esto es lo que está pasando en los lugares y es de situaciones de momentos y yo creo que el comunicador es hay otro laburo atrás hay otro comunicador trabaja con otras cuestiones que son más formales capaz que yo no tengo no tengo yo no tengo esa formación. Recién mencionabas tu formación y digamos que estudiaste varias cosas en una lista te digo magisterio agronomía comunicación administración de empresas comercio exterior poco tiene que ver todo eso con lo que terminaste lo que pasa es que no tenía ganas de laburar esa es la verdad ¿y cómo llegaste acá? ¿cómo llegaste acá? y lo que pasa es que sí, me encanta porque cuando decías estudiaste muchas cosas te reíste como diciendo te echaron de todos lados bueno la verdad es que es que sí estudié muchas cosas te voy a decir una cosa que me pasa a mí que capaz que ustedes están aprovechando está bueno porque las nuevas generaciones van aprovechando avances desde el punto de vista vincular con su familia yo vengo de una generación y los que son más grandes que yo vienen de otra más atrás donde cuando éramos chicos muchos de nosotros todavía sigue pero cada vez es menos estudiábamos muchas veces lo que lo que hacía feliz a nuestros padres esa es la verdad por eso yo se los dije al principio estos que están haciendo háganlo con la mayor pasión y que nadie les quite esta idea de hacer esto siempre crezcan y sigan haciéndolo porque los padres y no es por una cuestión de desearte algo negativo o de no dejarte desarrollar la realidad es que sin darse cuenta te van filtrando que lo que a ellos les gustaría que vos hicieras entonces yo empecé a probar con cosas que en realidad no me sentía tan a gusto pero yo sentía que ellos querían que yo me recibiera de algo entonces probaba en un lado y no me gustaba entonces probaba en otro y yo probaba hacer cosas en realidad para recibirme pero cuando en realidad recibirte si no es si no es por una intención o por una felicidad no es garantía de nada la vida nadie es más inteligente porque se recibió de una carrera para mí la inteligencia tiene que ver con básicamente con tomar decisiones y elegir lo que te hace feliz y actuar en consecuencia de eso sin joder a nadie básicamente y no mucho más conclusión respondiéndote exactamente lo que decís probé 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 ¿cómo me empecé a dedicar a esto? cuando empecé a soltar esa necesidad de hacer feliz a una de las personas que más amaba que son mis padres porque los amo cuando empecé a entender de que no los tenía que hacer felices a ellos pero no porque ellos fueran malos sino porque era otra época era hace 20 años y dentro de 20 años va a ser distinto como hace 40 años era distinto cuando solté eso dije bueno yo en realidad lo que amo hacer es otra cosa y empecé a estudiar teatro empecé a vincularme con el arte y sentí que me empezó a cambiar la cabeza empecé a ser mucho más feliz empecé a vincularme con los demás con otra felicidad entonces ahí hice un click que ponele en 2008 o 7 que ya ahí ya empecé a dedicarme al arte más profesionalmente si se quiere y no paré ni voy a parar y no importa como me vaya estar haciendo lo que te gusta ya es que te vaya bien hoy día aparte creo que los jóvenes en realidad hablando en plural a los 16 17 años como que quieren tener la vida resuelta o un plan de vida voy a estudiar esto voy a hacer esto toda la vida creo que sos un claro ejemplo de que no es así y que vos te diste cuenta de lo que querías hacer bastante después sí sí no hay una edad para darse cuenta de una cosa de la otra lo que sí es verdad que no importa que la tengas perseguí tus sueños siempre siempre hacelo no importa si tienes 20 años 50 años 15 años 18 años perseguí tus sueños intentá hacerlo fracasá lanzate no 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 soy aprendizaje de nada ni en pedo porque no tengo ni tuve una vida para que alguien aprenda de mí la realidad es que ni cerca pero lo único que a mí por lo menos puedo decir como experiencia propia es eso y la realidad es que yo me estoy dando cuenta recién a los 35 años como tengo de un montón de cosas que creía que sabía a los 17 18 19 y no tenía ni idea la verdad es esa no solamente a nivel de estudio a nivel del amor a nivel de las relaciones de los vínculos la juventud es una hermosa edad donde uno tiene amores que cree que son para toda la vida y a veces sucede pero a veces no y eso también es la vida la vida también es eso sufrir por amor sufrir por un laburo que no pasa por un sueño que no se cumplió pero lo intentaste vos entonces es eso hacerlo levantate y hacelo no importa cuántas veces te caigas volvélo a hacer ¿cómo fue tu adolescencia? bueno buena pregunta mi adolescencia fue mi infancia y mi adolescencia fueron bastante duras sobre todo por mi auto percepción yo toda mi infancia y mi adolescencia hasta los 21 22 años te diré ya era grande tuve una muchos kilos de más 30 35 kilos siempre fui muy gordito y claro y eso hoy en día con 35 años a mí no me importa tener panza pero con 17 años la edad de ustedes o sea ustedes tienen tremendas fachas cosas pero yo me sentía que era horrible yo de verdad me sentía así y esto no es tampoco dar un mensaje es empezar a entender después de grande que nadie vale por su cuerpo y yo creía que valía por mi cuerpo entonces mi infancia y mi adolescencia fueron duras en ese sentido porque yo me sentía que no era que no pertenecía a los grupos porque era como el gordito del grupo y visualizaba como un bullying hacia mí que en realidad después con los años me fui juntando con mis ex alumnos con mis ex alumnos con mis ex compañeros ex alumnos del liceo de la escuela y me decían pa nada que ver nosotros no te veíamos así te veíamos así 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 y yo decía pa claro era yo en realidad a veces uno cree que son los demás que lo ven de una forma y en realidad era yo mismo ¿entendés? y entonces yo me sentía como mal sentía que los demás esperaban más de lo que yo le podía dar ¿viste? entonces me frustraba eso entonces no, no tenía como una cosa media depresiva media quedada ¿y qué hacía? intentaba con el humor tratar de zafar y el humor me ayudó como mecanismo de defensa y como escudo para poder pertenecer a los lugares para poder para poder hacer que me quieran eso era porque en la edad de ustedes la pertenencia es importantísima tener tu barrita tu grupito tu gurise los amigos y si vos sentís que estás afuera del grupo es como decís vos que toca hacer hago lo que sea para pertenecer en ese grupo ¿viste? entonces ya con los años me di cuenta que yo no voy a hacer nada que no tenga ganas hoy en día con 35 años ya está ya tuve un hijo o sea después de todo lo demás no voy a hacer nada voy a estar en lugares donde no quiera ni con gente que no quiera pero eso me di cuenta ya de grande pero de guacho la infancia fue eso ¿viste? lo que más recuerdo es eso una familia divina a ver económicamente a veces estaba mejor y a veces peor no tengo nada que quejarme nunca me faltó nada grave o básico para vivir yo la recuerdo en ese sentido con una solidez familiar que me contuvo y me ayudó pero yo mismo me sentía como así medio complicado cuando decís que tu adolescencia empezó a los 22 años lo decís teniendo en cuenta esto que mencionabas recién de cómo pasaste lo que llamamos adolescencia real de los 15 16 absolutamente yo tuve yo tuve una adolescencia y un comienzo de juventud totalmente tardío por lo mismo que te decía recién sí eso lo iba a haber dicho en algún lado ¿no? sí pero es verdad es exactamente eso yo le corrí de atrás 4 o 5 años a la vida en ese sentido pero no porque me pasó algo grave a ver no estoy haciendo una charla acá decir no que pasé bárbaro pero pero mi recuerdo es ese eso que me pasaba me pintaba a mí un montón entonces sí tuve tuve ahí un tiempo de 4 o 5 años de correrle de atrás sí sin duda ¿hoy día te queda algún miedo alguna inseguridad? una pregunta yo creo que sí yo creo que sí lo que pasa es que estoy más grande y aprendí mucho y me aprendí a querer un montón entonces te entran menos esas cosas ¿viste? y estoy en un momento de mi vida donde siento que estoy en una edad que no negocio la tranquilidad por nada entonces no me enloquezco como me enloquecí antes en ese sentido tengo otras locuras pero esa no me siento bien la verdad es que estoy en un momento donde me siento bien me siento cómodo conmigo pero sí hay alguna inseguridad hay sí queda queda la obesidad como como enfermedad porque es una enfermedad por más que los que lo vemos de afuera lo vemos como alguien que no puede cerrar la boca y nada más cerrar la boca dejá de comer y no es una enfermedad te queda eso te queda el cuerpo te queda ir a la playa ir a la remera te queda te queda cuando tenés 40 kilos de más cuando sos guacho ¿me entendés? y pesás 105 kilos midiendo unos 60 y pico en medida yo ¿me entendés? muy bajito claro yo me sentía me sentía horrible y algo de eso me debe quedar más allá del cuerpo o sea yo lo que cambié no fue el cuerpo fue la cabeza o sea no el cuerpo no era lo que me ataba era lo que yo pensaba de mi cuerpo que es lo que nos ata en este caso a los que padecimos de alguna forma ese tema ¿viste? sí la cabeza siempre es eso en esos momentos o sea ahora decís que estás en un buen momento pero en ese entonces ¿te sentías una persona completa? ¿podemos decirlo de alguna manera? no 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 de hecho si me preguntás ahora si me siento una persona completa yo que sé no sé estoy feliz creo que la felicidad son momentos igual y el estar completo me parece que son momentos claramente son momentos pero sí te puedo responder que en ese momento no me sentía completo lo que pasa que tampoco lo digo con total respeto para los jóvenes no creo que a los 17 16 15 años por más por más maravillosa que sea tu adolescencia alcanzás el estar completo capaz que para esa edad dentro de ese contexto sí estás completo porque bueno tenés tus amigos tenés tus vínculos estás estudiando y no y bueno claro tenés que ir transitando la vida yo la estoy transitando yo a veces parece que hablo como si estuviera 60 yo soy muy joven pero me siento joven pero estoy transitando un lugar ahí que creo que lo que hay que intentar es ser un poquito una mejor versión un poquito más o un poquito mejor versión y eso quiere decir cada día o cada año si querés pero sí estoy ahí estoy en un camino yo qué sé y en ese camino ya has dicho que estás tratando de ser lo más feliz posible mientras lo transitas sí lo estás logrando sí sí lo que vos decías lo que hablábamos de estar en los lugares o de tratar de elegir creo que la felicidad no sé no sé cómo se define pero lo que creo saber o por lo menos siento yo es que se acerca a la sensación de estar eligiendo lo más posible las cosas que te van pasando o sea hay cosas que no se pueden elegir pero hay otras que sí las que se pueden elegir bueno ¿cuáles son? ¿estas? bueno vamos eligiéndolas y siento que ahí tengo una cantidad de cosas que estoy eligiendo que se acercan a una sensación de felicidad dentro de una enorme incertidumbre porque me dedico a algo que genera una incertidumbre muy grande muy grande me dedico a algo que es muy es muy violento a la hora de de evaluarte porque cuando estás en la tele sos un crack supuestamente y cuando no estás en la tele sos un gil y ninguna de las cosas es verdad no sos un crack porque estás en la tele estás en la tele y no estás en la tele sos un boludo no tampoco no sucedió no pasó no tenías ganas no te contrataste no pasa nada entonces estoy en un momento donde sí intento ser feliz en el camino y creo que lo que me ayuda a mí es sentir que nunca llegás a ningún lado y eso me parece que es lo que te mantiene como todavía siempre en el estado que tenés que estar o que yo siento que tengo que estar porque además me da el desafío de seguir buscando cosas que me hagan feliz ¿qué estás buscando ahora? qué buena pregunta la realidad que estoy buscando no sé que estoy buscando te diría a nivel laboral y te diría sí ahí hay mi cosa que estoy buscando y que estoy intentando y que estoy aprendiendo pero para ser un poco más profundo es hoy una de las cosas o quizás la única que más me interesa es que mi hijo crezca lo más feliz y libre posible en un contexto de padres separados que hoy es absolutamente normal y no tiene nada de siempre fue normal lo que digo es más habitual no te digo que hoy día me parece más habitual que estén separados que estén juntos sin duda sin duda sin duda pero dentro de lo que es que sea habitual tiene una forma de sobrellevarlo que hay que intentar conciliar y ceder y intercambiar y creo que si hay algo que busco a nivel emocional es ver a mi hijo y ver un niño feliz o creer yo que es un niño feliz y estar ahí sin coartarle demasiado pero sosteniéndolo es una responsabilidad gigante tener un niño o sea es una locura si lo pensás es un ser humano que está creciendo que en gran medida depende de vos es como un montón de verdad claro yo no no he podido mantener una planta en mi casa ¿entendés? o sea y si yo tengo un hijo ¿entendés? es una locura si lo ponés a pensar es una locura este pero bueno nada hay que cuidarse hay que cuidarse hay métodos anticonceptivos todos usen todos tomen pastilla ustedes tutti frutti tutti frutti gurise cuando lo decidiste te sentías preparado para no ¿quién está preparado para eso? nadie está preparado para esa locura que te diga que está preparado para ser padre un padre te miente nadie está preparado es lo que termina siendo interesante que es una revolución de vida o sea pero a ver es el cambio de vida más grande que puede existir pero ni siquiera es inimaginable lo que genera es una una licuadora de sensaciones una cosa de amor absoluto tedio querer salir corriendo enamorarte de la situación volver a salir corriendo o sea eso es ser padre o madre no es indescriptible lo que genera es una cosa de subidas y bajadas continuas que es imposible que alguien te prepare no hay libro que te prepare no existe no existe psicología psicólogo que te avise de lo que te va a pasar hubo alguna cosa que te sorprendió más dentro de lo que podías llegar a esperar hay muchas cosas que me sorprenden si la realidad es que la primera la primera caca del bebé me sorprendió muchísimo se llama mecoño yo le paso a la gente es una cosa negra que no para de salir y no para de salir y no para de salir pero una cosa como si pero de verdad es petróleo alquitrán vos decís pero que tengo un búfalo que claro pero de verdad el que es padre o madre lo va a saber y a ustedes les va a tocar vos decís para de salir una cosa pero vos decís pero no puedo creer y mira la doctora y te dice ¿quiere cambiar el bebé? digo sí cambialo por uno que no esté vencido porque la verdad que esto está todo podrido yo he comido y chupado cosas nunca me salió esto entonces eso a mí me me volvió loco ¿y el día a día? el día a día el día a día de ser padre y bueno los padres tenemos una cosa que está salada que es como que como si tuviéramos un como un aparato electrónico y le buscamos aplicaciones todo el tiempo ¿viste? como el celular le buscamos aplicaciones a los niños todo el tiempo entonces que aprenda algo que diga algo y que aprenda a chiflar y que aprenda no sé qué y sentimos que eso es como lo interesante entonces estamos en el día a día estamos como tratando de que haga cosas nuevas ¿me entendés? como si tuvieras algo algo electrónico yo te digo como un celular ah mira puedo hablar y ah mira no es un botija ¿me entendés? pero estamos arriba ¿viste? y cuando chiflas se lo queremos mostrar a todos ah mira como chiflas chiflas dale dale y cuando se lo mostrás a otros no chiflas y vos si estuviste chiflando todo el día en casa ¿por qué no chiflas ahora? y no chiflas ¿me entendés? y lo subís al auto y ¿por qué no chiflaste antes? y bueno y en el día a día yo siento que estoy como todo el tiempo como maravillándome a ver supongo que después será igual mi hijo no tiene la edad de ustedes o sea no es grande todavía tiene cuatro años pero yo reconozco estos cuatro años como todo el tiempo eso como todo el tiempo te maravillás por cosas que son estúpidas pero pero es tu hijo que las hace entonces te vuelven loco te enamoran y ese es el día a día enamorarte por cosas que vos decís ¿me entendés? o sea ah hizo pichí muy bien pichí no podés creerlo no podés creer las cosas que hace y está y te enorgullece eso eso es el padre ¿sentís que puertas hacia afuera puertas hacia adentro sos igual? qué buenas preguntas que me estás haciendo ¿estoy acá también? estás acá no me hagan estas preguntas pregúnteme cosas más chotas este tenés esta también por las dudas y esa y esa escuchame este no yo te quiero mirar a mí me gusta vos sabés que a mí me gusta mirar a la persona que me entrevistan porque a veces vas a un lugar y estás mirando la cara claro y vos me estás mirando a mí yo no te estoy mirando a mí me gusta mirar mirar porque así nos conectamos y compartimos este momento afuera y adentro ¿qué sería? adentro de mi casa y afuera de mi casa de sí en lo que es vida privada y vida pública no soy una porquería en la vida privada soy una porquería de personas soy una porquería de personas soy mugriento horrible desvolado depresivo no la realidad es que hay una hay una cuestión el humor a mí por lo menos el humor me ayuda muchísimo y trato de pregonarlo puertas para adentro pero no estoy haciendo humor todo el tiempo yo soy más parecido de verdad mi vida real es más parecido a esta entrevista y esto que estamos hablando y yo intento ser así soy a veces aburrido me junto con amigos y empezamos a hablar de cosas súper profundas o sea esta entrevista podría haber ido a otro lado porque tus preguntas son maravillosas pero yo podía haberlas tirado para cualquier lado pero me gusta esto a mí a mí me gusta esto me gusta conectar desde este lugar entonces hay gente que me conoce después de verme en un teatro o lo que sea me dice oh pero sos un embola hablás en serio sí a mí me gusta eso mi trabajo es hacer humor es lo que amo hacer pero también soy esto otro entonces respondiendo a tu pregunta hay diferencia hay diferencia no me molesta no me preocupa el que le interese conocerme y yo a él o yo a ella nos conoceremos y ser esta porquería viste más seria pero no seria de aburrida no me considero una persona aburrida de verdad pero si me considero una persona viste profunda a veces viste y es como si soy medio así siguiendo con esto que hablábamos recién de cómo se puede ser diferente me meto un poco en el tema de los personajes que tenés ¿cómo manejas eso? ¿tienen vida propia? ¿vos les escribís alguna vez te pasó que se te fuera para otro lado que no pensabas? bueno en realidad no yo no siento que sea un personaje te digo sinceramente las cosas que yo hago en las redes o en el teatro o ahora en la radio o en la televisión o en lo que sea son lo que me pasa viste parten de la honestidad y de lo que soy con lo bueno y malo que eso conlleva cuando yo hablo del ser terraja es lo que me representa auto más auto menos casa más tele más tele menos siempre fue así y si el día de mañana me ves arriba un yate porque no sé la pegué y tengo dos millones de dólares voy a ser el mismo terraja no tiene que ver con la economía ni con tener cosas de valor tiene que ver con una opción ante la vida opción no no es una buena palabra porque opción no es que yo no lo estoy eligiendo soy así viste soy así me gusta me gusta la plena me gusta bailar me gusta soy así soy más de barrio en ese sentido y no es un personaje ¿entendés? no siento que sea un personaje soy así las cosas que hago humorísticas insisto lo hablábamos más temprano están pasadas por la exageración y por el humor y están sacadas de contexto fuera de contexto lo digo de vuelta porque esto lo pueden cortar fuera de contexto pero son son parte de mi vida yo no no sé si podría ser personajes tipo alejado que se ponen un coso una peluca y dientes no sé no sé si sirvo no sé ni para qué sirvo pero sé que para eso no sé no sé capaz que sí pero no no me ha tocado en carnaval cuando ve interpretado a personajes soy yo es Germán ¿viste? a gente le puede gustar o no pero yo no no tengo virtudes historiónicas actorales que 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 se destaquen para ser personajes gente que es muy buena haciéndolo y cada uno con su con su rol ¿viste? capaz que mañana me ves ya te digo haciendo mil personajes y en este momento no siento que yo haga personajes está totalmente pasado por el humor y eso transforma y te aleja sí de algunas cosas pero pero la esencia soy yo soy yo siempre entonces manteniendo en esto que te decías recién mencionabas los personajes de de la revista del carnaval sí y además el del terraja sí alguna vez te pasó de obviamente es una exageración lo decías vos recién alguna vez te pasó de tener que decir algo que no querías o que no condecía con lo que Germán piensa ¿en dónde? en cualquiera no 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 yo 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 en donde me en donde me detengo siempre es en la intención me parece que uno como comediante como humorista el hacer humor es es ya lo dije lo dije 78 veces pero es es políticamente correcto el humor si no es imposible hacerlo en ese camino de de la incorrección política vos podés afectar gente por supuesto que sí pero en ningún caso nunca 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 tuve la mínima intención de hacerlo ni siquiera de reírme de del hecho de que de que tal persona o tal colectivo de gente sea minoría en tal o cual caso no 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 yo el resultado puede ser no me gustó me heriste yo entiendo que el resultado es ese yo no puedo evaluar el resultado eso lo tiene que evaluar la gente yo lo único que puedo evaluar es mi intención mi intención con el humor es absolutamente el 100% de las veces unir encontrarnos nunca divorciarnos nunca separarnos el humor es encuentro entonces en ese camino nunca tuve que decir algo que no que no quería decir si hay cosas que que me arrepiento porque las digo en el momento y después dije ¿por qué dije eso? si yo no quería decir eso porque el vivo la cosa la situación a veces te lleva a decir cosas que le errás y si le errás por supuesto que le errás pero yo mismo me reconozco no es que espero que me lo diga otro en el sentido de que porque me lo dice tal yo no estoy diciendo no escucharlo lo que estoy diciendo es que vos creas que está mal porque te lo dice otro no 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 primero uno tiene que hacer una auto evaluación de lo que está diciendo yo lo hago continuamente yo soy un obsesivo y le erro pero no voy a dejar de intentarlo no puedo dejar de intentarlo porque no me sale dejar de intentarlo entonces sigo ¿alguna vez no intentaste algo? sí sí por amor muchas veces no le dije a la chica que me gustaba que si me gustaba ¿cómo no? ¿cuántas veces? sí esas cosas uno se arrepiente pero pero en ese momento empezó más la vergüenza el miedo al que te diga que no lo que sea pero sí esas cosas sí me arrepiento pero y no lo intenté sí y esto que hablábamos de ser padres sí hay cosas que te arrepentís todo el tiempo y que y que te das cuenta tarde nunca es tarde pero más tarde de lo que deberías de que deberías haber ido por este otro lado pero bueno es eso recién hablabas de las críticas y y ya lo mencionamos antes o sea pasaste por una etapa de estudio de un montón de cosas y decidiste de forma tardía podemos decir de alguna manera tu vida hoy día ¿cómo te llevas con todo eso de estar expuesto al público? ¿escuchás lo que se dice de vos? no solo lo bueno y también lo malo ¿cómo cómo haces para mantener eso en calma? para mí la única forma de mantener en calma es tiene que partir de vos si pones el motor de tu trabajo en lo bueno y malo estás al lado estás al lado sé que no es fácil porque los artistas vivimos de eso vivimos de que la gente te elija o no porque si la verdad es que la gente no te elige no pasa nada y si la gente te elige parece que pasa todo cuando en realidad capaz que no pasa tanto tampoco es un poco pero creo que la auto percepción lo que decíamos recién es por lo menos a mí es lo que no sé si me si me completa para decirte estoy bárbaro pero me ayuda de darme cuenta que en realidad cuando cuando sucede por ejemplo hoy lo de la culpa de color no soy un crack por eso ¿entendés? o sea yo amo lo que hago y cuando dice el teatro verano yo cuento que tres días después estaba actuando para 50 personas y yo que hice y yo estaba feliz obvio que estaba re feliz en el teatro verano y obvio que fue un antes y un después en mi vida artística y obvio que me emocioné lloré no dormí por dos días porque me pareció algo muy emocionante lo que hizo la gente pero la realidad es que no me sentía un genio como a veces la gente te escribe la gente te escribe sos todo lo que está bien ¿el qué? ¿cómo sos todo lo que está bien? no puedo ser yo todo lo que está bien otra persona seguramente capaz que es todo lo que está bien o casi que nadie debe ser todo lo que está bien porque todos somos un poco una porquería también no somos solo lo que se ve ¿entendés? entonces cuando entendés eso por lo menos o estoy intentando intentando entenderlo te coloca en un lugar menos con menos mochilas ¿viste? de que ah cuando te va bien sos un genio hay que sacarse las mochilas sacarse un poco y disfrutar un poco el camino eso no quiere decir que hace en la casa hay que intentarlo como lo vengo diciendo en toda la entrevista hay que perseguir hay que ser muy determinante los emprendedores tienen que ser gente que persiga sueños pero no te detengas en todo detenete en vos ¿viste? porque si no te cargas de mochilas que que son percepciones que no son tan reales tampoco o sea no sos lo que lo que lo que lo que piensa todo el mundo sos un poco eso capaz si querés pero sos otra cosa sos otra cosa tu valor no está afuera ¿qué sos vos? y yo soy un guacho que 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 me cuestiono todo que me que me que me me cuestiono todo el tiempo cosas debería calmarme un poco racionalizo demasiado las cosas evalúo mucho soy muy obsesivo muy obsesivo laboralmente eh con con lo que hago eh me gusta mucho me apasiona y debería calmarme soy eh soy un enamorado de 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 los vínculos de las charlas de los encuentros eso me parece maravilloso y y soy un enamorado de parece como una frase de 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 libro pero soy un enamorado del amor en su mayor definición de de enamorarse de las cosas eh lo aprendí más de grande capaz insisto no tengo 60 años pero enamorarse de las cosas vivirlas aunque duren dos minutos vivirlas con el mayor amor posible eso estoy intentando hacerlo vamos a ver cómo viaja a partir del mes de junio junto a Quilpe estaremos realizando un contenido totalmente fuera de contexto exactamente debates entrevistas información grandes invitados y sobre todo mucho entretenimiento de ahora más siempre nos encontramos en el punto medio abrimos la tercera y última sección del mano a mano las preguntas fuera de contexto Germán para que entiendas un poco esta es un poco la sección icónica nuestra siete preguntas no tienen nada que ver una con la otra son de distintos tipos de cosas ya las estarás viendo y averiguando y respondiendo por supuesto también espero puedas con todas ¿estás preparado? no pero ¿qué te voy a decir? me sirve uno ¿cómo fue la experiencia en el residencial de ancianos? ah bien también no bien muy linda cortito fue una experiencia que me sobrepasó de lo que yo creía yo creía que la verdad prejuzgué y dije bueno voy a ir ahí y no va a pasar nada porque bueno estar en condiciones que a veces no son las mejores pero fue justamente eso el estar en esas condiciones hicieron que ellos me llenaran de amor en tan poquito tiempo que fue fue muy poquito tiempo pero pero fue muy lindo muy lindo abuelos y abuelas que que muchos de ellos y lo digo porque pasó así eran seguramente los últimos momentos de su vida entonces fue fue maravilloso yo aprendí mucho más en realidad intentó ser un taller para que ellos aprendieran o se divirtieran y en realidad terminó siendo otra cosa mucho más maravillosa que fue compartir un momento hermoso con con gente hermosa la verdad es esa yo cuento por ahí que 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 no sé no sé cuántas clases eran pero una de las de las penúltimas clases yo me llevaba muy bien con uno de los me llevaba bien con todos pero tenía particularmente aprecio por uno de ellos de los abuelos y y en la clase siguiente me dijeron que que había fallecido por ejemplo entonces muy loco eso para 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 un taller o sea se transformó en otra cosa que que no era eso pero fue muy linda experiencia ya pasaste por el tema de algún momento de de la nota central pero crees en los límites del humor no o sea sí pero pero a ver para responder bien creo que sí existen límites pero los límites son de cada uno de cada intérprete y de cada espectador hay hay infinitos límites como personas hay tantos límites como personas creo que lo que sí los que hacemos humor y comunicamos cosas si bien no me siento comunicador como te decía comunicamos cosas tenemos que tener la responsabilidad de cuestionarnos qué estamos diciendo y de qué nos estamos riendo eso sin duda cuando vos haces ese trabajo y lo haces de verdad y luego de eso vos entendés de que eso que estás contando o que vas a hacer no 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 hiere intencionalmente a alguien o a alguien o sea gente hacelo ¿viste? hacelo y bueno le podés cerrar y tenés que pedir disculpas pero no 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 podemos limitar la creatividad no 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 podemos hacerlo porque porque nadie es quien para decir de esto se puede hacer humor y de esto no para vos de esto no se puede hacer humor y de esto no y está bien que sea así por eso existen artistas en una gama enorme y vos elegís a este a este no a este sí a este lo vas a ver una vez y si no lo voy a ver más o sea sí sí pero no es uno a veces cree que el límite es lo que uno piensa y es esto sí esto no todo lo demás es una porquería bueno no bueno no 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 sos tan Dios como para para decir lo que está bien lo que está mal pensás que hoy día sobre todo sí al humor se lo llena bastante de valores de moral y todo eso que lo complica sí yo creo que lo que complica el humor es la literalidad viste la literalidad de 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 el humor lo dijimos doscientas veces en la entrevista pero es sacar las cosas es fuera de contexto el humor es es eso si no no se puede comprender el humor de otra forma después te puede gustar o no te puede gustar el artista te puede divertir más menos pero creeme que si te reís es porque lo está sacando de lugar el comediante el humor es eso es 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 sacar las cosas del lugar entonces la literalidad y a veces sentir que es personal viste esto pasa muy seguido creemos que el humor es personal que me lo está diciendo a mí y no viste es bastante más amplio que tu vida tu casa tu familia y tu trabajo porque en un show te reís de doscientas profesiones cuando hablan de el panadero te calentás como hace el chiste de panadero yo soy panadero te reíste de otros doscientos antes entonces en que quedamos viste hay que reírse más de uno mismo y hay que no ser literal ni tomarse lo personal pero vuelvo a repetirte los humoristas tenemos que todo el tiempo revisar que estamos diciendo y que estamos diciendo antes y que estamos diciendo ahora porque esas cosas van cambiando también porque uno necesariamente va madurando no es que va cambiando la sociedad y bueno como cambia la sociedad voy a tratar de decir lo que la gente quiere escuchar no vos tenés que estar cambiando con la sociedad si no te quedaste donde te quedaste uno tiene que revisarse todo el tiempo y le erran el camino le errás y como dije hoy 25 meses le voy a seguir errando si bueno cada vez menos intentaré que sea cada vez menos pero bueno número 3 ¿cómo es tu tema con la sal? estuvieron leyendo y tengo una me encanta la sal me la ocurre con la sal amo la sal si son gustos el gusto adquirido de creer que si no tiene sal no tiene gusto la sal como que unas papas si no tienen sal no son papas y si son papas pero si no tengo una relación no muy no muy sana con la sal pero bueno es una de las tantas cosas que me han quedado de lo que hablábamos hoy temprano pero bueno no está buena la sal chiquilines tienen que comer menos sal si es una porquería pero bueno está es una de las cosas que tengo en la vida capaz que ahí está ¿qué pasó? no sé hoy viste que vos arrancaste con miedo en la sección está yo arranqué suave pero viste como es esto vos tenés que ir viendo el lado no, tranquilo arriba vos buena pregunta arriba de noche o de mañana las dos inteligente inteligente y si yo te tiro mucho a viaje alguno va a pegar si hay una una señora que quiere que quiere compartir el invierno y dice ay a mi otra de mañana dijo de noche ay qué pena no, tiró las dos alguno va a caer está perfecto es una gran decisión me parece una gran respuesta claro aparte yo con esta cara no puedo elegir la que quiera ella tarde, noche, madrugada cuando tengas tiempo cuando tengas tiempo mija lo hablamos número 5 ¿y? ¿cómo te llevas con la muerte? ah vos pero me van a arruinar la vida ¿qué es el objetivo de esto? me metieron el dedo en todos los lugares pero en todas las heridas yo tengo una relación yo tengo una relación con la muerte que es de pavor de hecho no puedo comprender cómo no le tenemos miedo a la muerte si es lo único inexorable que tenemos en la vida no hay otra cosa que sepamos que va a pasar que es morir como no voy a tenerle miedo esto es mi cerebro mal ¿no? no estoy diciendo que esto es lo que tienen que hacer estoy diciendo yo lo que me pasa a mí yo tengo miedo a la muerte profundo miedo a la muerte la gente dice la muerte es tu familia la mía primero que nada porque no voy a estar más todo esto que está pasando no va a suceder más y yo creo que siga sucediendo pero no va a pasar pero va a llegar un día que no va a suceder más y es lo único que sabes no hay otra cosa que no sepas ¿y por qué ese miedo? ¿de dónde nace? de racionalizar todo de tener 15 años 17, 18 años como ustedes y en vez de hacer este programa maravilloso pensar en la muerte como un pelotudo de eso radica no de otro lugar ¿qué le dirías al Germán adolescente? que se calme que se tranquilice al de adulto también le diría lo mismo pero pero al de joven le diría que se calme que todo va a estar bien lo abrazaría y le diría todo va a estar bien no pasa nada cuando te des al espejo ¿qué des? ah vos pero ¿qué? ¿qué? no sé cuál es el objetivo este maravillosa la pregunta ¿qué me veo cuando veo al espejo? no me veo mucho al espejo esa es una buena pregunta porque responde un poco lo que decíamos más temprano de si me quedan cosas creo que esa es una sí no me veo mucho al espejo no sé si le escapo es como que ya me acostumbré a no mirarme mucho no me parece que esa sería la respuesta ¿cómo te ves en 10 años? voy a tener 45 dicen que después de los 40 es la mejor edad del hombre ¿es la mejor edad? ¿quién te lo dijo? alguien de 45 te dijo eso como la gente dice ah y la mejor edad es la de 50 y sí ¿cuánto tenés 50? y sí primero me imagino vivo ojalá es lo primero que quiero y yo sé que soy reiterativo pero me imagino enamorado de mi hijo y de su niñez eso eso no tengo muchas más pretensiones indudablemente me imagino dedicado al arte en algún lugar porque me gusta mucho me hace muy bien me hace feliz pero pero no sé en dónde y tampoco sé si lo voy a estar haciendo porque no lo sé deseo que sí y deseo lo de mi hijo y deseo estar vivo pero no sé más que eso sos de pensar mucho en lo que viene en preocuparte por lo que va a venir ahora bueno bueno si no menos que antes capaz menos que antes trato de disfrutar más el momento yo creo que es 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 una cierta madurez si se quiere o sea como de de estar un poco más eso fue hipo no era usted cuando la gente te hable como que se infla que asco medio hipo entonces eso igual lo vamos a editar tranquilo es horrible lo que dije no que 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 si soy de pensar para adelante la realidad es que es que para algunas cosas es necesario pensar para adelante laboralmente soy de pensar para adelante porque hay cosas que me llevan mucho tiempo cosas que he hecho que me llevan tiempo porque me llevan tiempo porque estoy así y soy obsesivo y las voy como trabajando o pensando o imaginando soy mucho de imaginarme en lugares de visualizarme en lugares sin poner nada 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 hippie acá de ay no que la vida no 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 en la tierra digo hippie en el sentido no despectivo sino no estoy pensando en algo que no se pueda tocar estoy pensando en las cosas que se pueden tocar pero hay cosas hay cosas que tenés que visualizarlas porque vas caminando hacia ellas viste con esto que hablamos del camino pero hay otras que no que estoy más en el momento esto no está dentro de las preguntas pero lo mencionabas recién de no visualizar cosas irreales o tan magno tan grande que es lo que tiene los pies en la tierra hoy día que tengo los pies en la tierra igual que todo el mundo todos tenemos los pies en la tierra entonces lo que mantiene los pies en la tierra es tenerlos en la tierra o sea no no encuentro algo de mi vida o de lo que hago de mi laburo o de quien soy que me haga no estar con los pies en la tierra capaz que el día de mañana me aparece algo o pasa algo y te digo vos te acuerdas cuando te dije eso pa ahora estoy con los pies en el aire la verdad es que no 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 soy muy racional en muchas cosas viste soy un artista medio raro porque soy soy cero volado en muchas cosas soy más a piso pero lo que me hace mantener los pies en la tierra es 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 tener una vida nada más este no no como no sé como decirte o sea el sentido de la vida para mi es exclusivamente estar vivo y transitar el camino yo qué sé no 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 pasa nada para estar en otro lado los pies en donde estamos todos los pies en la tierra no te quiero matar con la última pregunta para cerrar pero recién decías el sentido de la vida sí cuál es qué sé el sentido de la vida te lo dije para hacerme el crack te dije para hacerme el crack lo último y está claro lo mencionaste o cuál es no cuál es el tuyo te diría la clásica ser feliz pero quiero ser un poco más particular quiero ser un poco más más detallista en la respuesta quererme quererme lo suficiente como para como para afrontar la infinidad de cosas que significa la vida lo más armado posible viniendo de lo que hablábamos de una adolescencia y una niñez compleja en ese sentido creo que el sentido de la vida en este caso es perdonarme aceptarme quererme y no es por por hacerme por pasarme la mano por el lomo a mí es que es que es necesario eso sobre todo perdonarse me parece que esa palabra le da un sentido a la vida es lo que lo que no lo que no estuvo bien no estuvo bien perdonate ya fue vamos arriba no es mucha vuelta vamos a seguir adelante creo que el sentido es eso por lo menos para mí si te tengo que responder con algo que no sea ser feliz y de esta manera llegamos al final del séptimo mano a mano fuera de contexto Germán una vez más muchísimas gracias por ser parte por favor un placer y lo que les dije al principio y me encanta lo que hace está de más y además que nadie les diga nada no importa este programa está divino y ustedes lo están haciendo con una pasión maravillosa sos muy bueno en esto gracias la verdad me llevaste para todos lados te diría que ¿puedo decir sorete? ya lo dije creo que hemos hecho cosas peores me agarró y me bajó para todos lados que lo parió ojalá ojalá que siga haciendo esto es maravilloso gurise gracias siempre la orden gracias a vos vamos arriba y como siempre los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales twitter instagram tiktok spotify y por supuesto a comentar aquí abajo en la caja de comentarios quien quieren o quien desean que sea el próximo invitado de este mano a mano fuera de contexto pero por hoy fue todo después de una larga charla Germán acá terminamos saludo a todos a los gurises lo pueden seguir en todas esas redes sociales a mi me siguen en tinder lo pueden seguir ahí en tinder pero nosotros por ahora en youtube obviamente también en sus redes sociales pero como decía recién fue todo nos vemos en la próxima muchísimas gracias a todos por ver